Claramente él ha manifestado que no va a ceder y no va a dar un paso atrás con relación al ascenso automático. No puede asumir la irresponsabilidad que ha tenido él, como el señor Aguilar, como el señor Cárdenas, como el señor Querta, de tener exámenes totalmente amañados, tramposos. Es por eso que nosotros vamos a enarbolar a partir de ahora y no vamos a claudicar en el sentido de que vamos a hacer respetar nuestro reglamento del escalafón nacional. Específicamente en nuestro ascenso automático. Por otro lado, es una vergüenza que el subsidio por maternidad no se esté cancelando desde el 2017. Suplencia por maternidad. Lastimosamente ya son cinco años que muchas colegas se ven perjudicadas porque la responsabilidad es directamente de la distritalia y de los directores buscar la suplencia respectiva. Pero las colegas en estado de gestación o cuando ya están en recuperación, a presión e irresponsabilidad de las autoridades tienen que entrar nuevamente a trabajar poniendo en riesgo su salud y la de vivir.